en especial Alina Records en este repaso que estamos haciendo al catálogo del trabajo maravilloso de este sello discográfico independiente que son Alina Records y ahora nos vamos a acercar al trabajo de Dolce y Trio, trabajo que titulan Yeah y que bueno pues es una grabación de este verano del 2015 en la que bueno pues nos introducimos en el íntimo parlamento sonoro de tres excelentes improvisadores argentinos como son el guitarrista Osvaldo Laporta, el percusionista Juan de Chisho y el soprano y sopranino de Darío Dolce. En este Yeah rinden homenaje fundamentalmente a los padres del free jazz y mezclándolo con la música contemporánea, con el jazz contemporáneo bueno pues producen la verdad es que en fin una es un experimento unas sensaciones musicales absolutamente brutales también nos ha encantado este disco del Dolce Trio llamado Yeah. Bueno pues vamos a escuchar un corte entonces de este disco escucharemos ya el corte dedicado al gran Ornette Coleman, Ornette Dolce Trio. ¡Gracias! 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 Bueno, en el que, misturándolo un poco con música y jazz contemporáneo, bueno, pues sale un experimento sonoro absolutamente maravilloso. Hemos escuchado el corte dedicado a la figura del gran Hornet Coleman.